¿Qué te pasa? La letra de ella no tuvo presente La de la mochila azul La de ojito dormilones Me dejó tan inquietud Y más descalificaciones Ni a veces yo quiero salir No me inviento con nada No puedo leer y escribir Me hace falta su mirada Me recuerdo que quedan sus colores Las hojas del mar en modicia Amores de volores Yo quisiera mirar en su pupitre Porque si ella ya no vuelve a mi salón Será muy triste La de la mochila azul La de ojito dormilones Me dejó tan inquietud Y más descalificaciones Ni a veces creo que quiero salir No me inviento con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos!